El día de hoy salieron a la luz comprometedores videos que confirmarían los rumores sobre una supuesta relación entre Diego Boneta y Camila Sodi. No te pierdas, mamá de Diego Boneta Tacha de oportunista y lagartona Camila Sodi. Por medio de Twitter, el usuario Marco B. Cocorito fue quien compartió dos videos donde se puede observar a los actores durante una cena, en la que los besos y las caricias, estuvieron presentes en todo momento. Incluso, en una de las grabaciones, se observa como Diego mete la mano debajo del vestido de Camila, sin importar el hecho de que se encontraban en un lugar público. Sin embargo, cabe destacar que aunque los videos no son recientes, estos avivaron las especulaciones sobre el romance de las celebridades que al parecer inició durante las grabaciones de Luis Miguel, la serie. Te recomendamos, así fue como Luisito Rey arruinó los 15 años de Luis Miguel hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado dicha relación pero se sabe que actualmente Boneta está de vacaciones en la isla griega de Miconos, mientras que la Sodi se encuentra en México. ¡Gracias!